Buen día, bueno, ¿nos pueden contar un poquitito la metodología de lo que fue este accidente ahí en la curva al ingreso a Plaza Winkel? Y bueno, ¿y cómo estás, digamos? Porque vos fuiste uno de los involucrados. Sí, sí, yo tenía turno allá en Neuquén, porque tengo problemas de salud, y bueno, a las 10 y cuarto, y bueno, pasó esto y estoy acá. Y yo le investigué a la camioneta cuando vi que se cruzaba sobre la banquina en la camioneta de la policía, ellos frenaron, y bueno, yo hice lo imposible, pero para esto, este móvil venía a mucha velocidad y venía pasando fuente, se encontró con un camión de frente y se tiró a la banquina, pero a la banquina no del lado de donde venía, a la izquierda. A la banquina contraria. ¿Era un móvil policial que venía con las balizas prendidas, el móvil? No, 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 no venía con las balizas prendidas. No, 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 y se tiró y claro, y muchos, muchos se esquivaron ahí. Yo vi que todo esquivaron y yo traté de frenar y no me tiré contra, porque me iba a ir contra la, me iba a ir abajo. Bien. Entonces frené lo que más pude y toqué la camioneta. Bueno, ¿y cómo estás de salud? ¿Cómo te encuentras de salud? Estoy mal, estoy mal, porque tenía turno para el médico y ahora lo tengo que perder por esto y bueno, ahora vamos a ver si la policía hace algo. ¿Y producto del accidente cómo estás, digamos? ¿Tuviste algún golpe o algo? Sí, en el pecho. A Dios gracias, el Aiva no saltó, no saltó para nada el Aiva, pero bueno, sí. ¿Ya notificaste a tu familia, digamos, cómo estás acá? Sí, ya me comuniqué con una amiga que tengo allá en Zapala y bueno, va a venir para acá. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, ahí está la camioneta de una Hilux, una Toyota Hilux, que está con la trompa totalmente destruida. Y también estamos a la otra de la empresa Enzi, que también fue involucrado en el accidente de recién en la curva de Plaza Búnco. ¡Gracias!